Ya chiquillos Voy a dejar pasar a la Connie Ahora sí A la cuenta de tres Uno, dos, tres Cinco deditos Tienen mis manitos Las abro, las cierro Las pongo a caminar Unos anteojitos Para mirar Y con mi manito Te voy a saludar Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien Gracias Ya, ahora sí Estamos preparados para empezar Nuestra clase Vamos a compartir pantalla Ahí está Espérenme Estoy compartiendo sonido al tiro Porque si no después se me olvida Ahí está Ayer Comenzamos a ver en lenguaje La lección cocina ¿Cierto? Y vimos Ceci ¿Se acuerdan? Entonces hoy día vamos a reforzar Pero con nuestro libro Con el Leo primero Del tomo cuatro ¿Cierto? Ahí vamos a reforzar Hoy es viernes Primero de octubre Esta semana Trabajaste como Un superhéroe Las normas de convivencia Estar así Atentos Con los ojos bien abiertos Trabajar con interés Esfuerzo Levantar la mano Y participar Y por supuesto Atar en silencio ¿Cierto? Y como les dije Ayer nosotros vimos La lección cocina Y dijimos Que la letra ¿Cierto? Tenía dos sonidos Sonido fuerte ¿Cierto? Cuando estaba Con la K 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 Y sonido suave Cuando estaba Con la E Y la I C Si ¿Cierto? Y lo vamos a recordar Por acá K 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 Amigos Ayuda ¿Qué pasa Carlos? Es que estoy jugando A leer y saltar Y llegué a esta sílaba Y no sé cómo leerla Yo te ayudo Recuerdan que la consonante K De cangrejo Con la A O Y U Suena K Si K K K K Pero cuando esta consonante Se une a la E Suena C Y cuando se une a la I Suena Si Wow Se Si Ahora puedo Saltar y terminar El juego ¿Me ayudan? Si Salta Carlos Salta Esa sílaba Es C Y ahí dice Si Yuhu Lo logré Muy bien Ahora ¿Les parece Que juguemos Otro juego? Si Juguemos Yuhu Yuhu Miren Globos Sí Este juego Es con globos Ayúdenme a leer Estas sílabas Ya Miren Las sílabas Tienen las consonantes Que aprendimos recién La K De cangrejo Si La K Con la A Suena K Con la O Suena Co Con la U Suena Q Y con la E Y la I Suena suave Suena S Se Si Muy parecido A la S De serpiente En el globo verde Dice Si En el amarillo Dice Na En el rosado Dice Co Muy bien Están las sílabas Si Na Co ¿Qué palabras Podemos formar Con estas sílabas? ¿Cómo se llama La lección? Cocina Podemos formar Cocina Muy bien Cocina Chiquillos La tía Erika La voy a dejar pasar Le ponemos el corazón Al tiro Voy a dejar de compartir Y ahí seguimos el video Ya Uno Espérense Uno Dos Tres Ah Me faltó yo Espérense Tía Erika Tía Erika Los niños Te están colocando Corazón Para celebrar tu día Te voy a Activar el audio A ver si te puedes Da un truco Disculpa Es que estaba acá Estaba en la puerta Todos corazón Para celebrar tu día Feliz día Muchas gracias Ahí está Feliz día Del asistente De la educación Te queremos mucho Gracias por toda la ayuda No los puedo ver Tami No sé qué pasa Es que no puedo verlos Está grabado Y te lo ves Me parece que está Sí Te pusieron muchos corazones Está inestable Muchos corazones Muchas gracias Niños Feliz día Muy bien Te queremos mucho Muchas gracias Muchas gracias Tía Tami Muchos Niños ¿Qué hacen? Ay espérenme ¿Dónde estábamos? Ahí Ya Vamos a seguir ¿Ya? El video Por supuesto Claro que como ustedes Ya han aprendido Muy bien las sílabas Ahora será con palabras ¿Está bien? Sí Nos encanta leer Debemos lanzar el dado Y el número que salga Es las veces Que debemos saltar Lanzaré Tres Uno Dos Tres ¿Qué dice ahí? Dice rama Muy bien Lo hiciste súper Ahora le toca a Bibi Sí Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí dice Pecera Excelente Bibi Lo hiciste muy bien Ahora le toca a Lalo Uno Yo salté Solo uno Aquí dice Ciruela Muy bien Muy bien Greta Greta Te toca a ti Sí Uno Dos Tres Cuatro Aquí dice Caminar Muy bien Leímos cuatro palabras Rama Pecera Ciruela Y caminar ¡Bien! Ya Perdón Ahora vamos a sacar Nuestro libro Tomo cuatro De Leo primero Entonces Lo sacamos Y estamos muy atentos Para empezar a trabajar Y vamos a abrir el libro En la página tres En la tres ¿Cristín? ¿Puedo leer el cuento? Bueno Ya Entonces vamos a escuchar a la Cristín Christopher Espérame un poquito Para que nos llamemos a la Cristín Y te doy la palabra ¿Ya? Hoy los cerros están de fiesta Y bailan al compás de una orquesta En las cimas exploran flores de mil tamaños Y en colores en el cielo Observan con entusiasmo Mientras las nubes van desarmando Y hoy los cerros están de fiesta Y bailando al compás de una orquesta ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Cristoffer! Yo no tengo el libro de Leo primero Perdón Esta es la casa Es que estoy en otra casa Ya, pero mira Participa Acuérdate Viendo las cosas Y lo puedes hacer oral Mientras ¿Ya? Tú fíjate bien en la pantalla Y ve cuál crees tú que es la correcta Entonces cuando llegues a tu casa Lo haces súper rápido ¿Te parece? ¡Sí! ¿Sí? Ya Agustín Venegas Dime ¿Me querías decir algo? No tienes que le había dicho Que le preguntara cuál era el tomo del libro Pero ya lo vi que era el cuarto La página tres Y la página tres Muy bien Ya Entonces la Cristin nos leyó súper bien ¿Cierto? La tierra baila Y esto es un poema De lo que vimos la otra vez ¿Cierto? Y ustedes si se dan cuenta Este poema tiene cuatro estrofas ¿Por qué tiene cuatro estrofas? Porque tiene cuatro versos O sea cuatro líneas unidas ¿Cierto? Y separadas por un espacio Acá Les decía que La tierra baila Lo voy a leer de nuevo Para que podamos responder Todas las preguntas ¿Ya? Acuérdense de lo que leyó la Cristin también La tierra baila Hoy los cerros están de fiesta Y bailan al compás de una orquesta En la cima explotan flores De mil tamaños y cien colores El cielo observa con entusiasmo Mientras las nubes van desarmando Hoy los cerros están de fiesta Y bailan al compás de una orquesta Y este poema es de Sonia Jorquera Calvo Así se llama la persona que lo creó Y ahora nos vamos a la página Que sigue La cuatro Y dice ¿Qué comprendimos? Entonces dice ¿Qué tipo de texto es este? Número uno Es Un Cuento Un poema O un artículo informativo Entonces ustedes marcan ¿Qué es lo que es? Un cuento Un poema O un artículo informativo Artículo informativo Es como especie de noticia Por si acaso ¿Ya? Entonces ustedes marcan la correcta ¿Y cuál era la correcta? ¿Quién sabe cuál era la correcta? A ver, la Connie me dice que ya sabe ¿Ya, Connie? Un poema Un poema Te sientes mejor hoy día Te ves súper bien Y te preciosa Ya Seguimos, seguimos Wow Miren acá Dice Uy, espérenme Ahora sí Según el texto ¿Qué hacen los cerros? Tienen que elegir la opción correcta Y después escribirla Aquí en la línea roja Los cerros Cuando hay fiesta ¿Los cerros duermen? ¿Los cerros se desarman? ¿Los cerros bailan? ¿O los cerros observan? ¿Qué hacían los cerros? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hacían? Ya A ver ¿Qué hacían? Bailan Bailan ¿Cierto? Ya Entonces hay que escribir acá arriba Los cerros O sea, bailan Porque ya se ha escrito los demás Entonces escribimos Bailan Bailan Porque están de fiesta los cerros Entonces los cerros bailan Y marcamos La alternativa correcta ¿Cierto? Los cerros bailan Ustedes me van diciendo Si está todo ok Si van bien ¿Sí? Ay, ay Rodrigo me dice que sí ¿Javi? ¿Vas bien? ¿Sí? Ya Súper Voy a esperar Que todos terminan De escribir Bailan Ya Espérenme un poquito Parece que están todo ok ¿Me faltan? ¿Algunos? ¿La José terminó también? ¿Sí? Ya A ver si terminó el Demian Que estaba escribiendo Bien Ahí veo Lo gustan Demian ¿Bien? ¿Sí? Ya ¿Seguimos? ¿No terminaste? ¿O te falta? ¿Todo ok? Ya La que sigue ¡Guau! Dice ¿Cuántos sonidos Tiene la palabra? Página 5 Dice ¿Cuántos sonidos Tiene la palabra? Observa Y nombra los dibujos Y dibuja Tantos puntitos Como Sonidos tengan La primera palabra Es Cerro ¿Cuántos sonidos Tiene la palabra Cerro? A ver Cuenten No sílabas Sonidos Cerro La 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 Y la O ¿Cuántos sonidos Tiene? ¡Ay! Ahí sí Entonces ustedes Lo que tienen que hacer Es dibujar Puntos de colores Así Pero grandes No lo vayan a hacer Tan chicos Así Y los pintan Puntitos de colores De los sonidos Uno Dos Tres Cuatro Rodrigo ¿Dónde está el Rodrigo? Ah Mira Está bien lo que tú estás diciendo Porque Cerro Tiene Cinco letras Pero acuérdate Que tiene los mellizos Que son las dobles R Por lo tanto Esa suena junto Entonces son cuatro sonidos Mira Cerro Entonces Acá tengo Un sonido Dos sonidos Este va junto Tres Cuatro ¿Viste? Ah Cuatro sonidos Entonces tenemos que dibujar Cuatro circulitos De colores La palabra que viene después Es Cielo ¿Cuántos sonidos Tendrá la palabra Cielo? Cuenten ¿Cuántas letras Tiene la palabra Cielo? Yo la voy a escribir Acá arribita A ver Si E Lo ¿Cuántos sonidos Tiene la palabra Cielo? La 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 Muy bien Rodrigo Si La Y la O Ahí sí Cielo Y tienen que dibujar Los Circulitos De la palabra Cielo De la cantidad De sonido Cielo Entonces yo voy a hacer Los circulitos Mientras A veces Coinciden conmigo Tengo Dos Tres Cuatro Cinco Hicieron cinco Circulitos ¿Sí? Ahora La palabra La palabra que viene Es Cima ¿Cuántos sonidos Tiene la palabra Cima? Cima es como la que está A la punta del cerro Cima Eso significa Cima Entonces Ah Muy bien Ahí me lo está mostrando Sí Tiene Cuave Sí La 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 Cuatro Sonidos La 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 Y la La Y si Ustedes se dan cuenta Todas estas palabras Que nosotros estábamos viendo Los sonidos Tienen sonidos Iniciales Parecidos Porque todas Comienzan con la J Y su sonido Suave Cerro Con la E Suena C Y con la I Suena así Como Cielo Y Cima Van bien Sí No Te espero Demia Ya Yo te espero Y si vas bien Sí Ya El Isaac También va bien Javier Farías Todo ok Sí Gracias Isaac Camilo Bien Todo Julián Yes Ya La Josa Igual la ve Súper bien Porque está Como esperando Javi Dime Eh ¿Por qué Tiene Tres ¿Cuál? Cima Tiene Ah Me faltó Un puntito Uy Gracias Tienes toda La razón Muchas Gracias Javi Bien No me había Dado ni Cuenta Muchas Gracias Qué observador Eres Muy bien Me había Equivocado ¿Ven? Había Hecho Tres Puntitos Había Hecho Sí Me faltó La Ya Ah Ustedes me Dicen ¿Estamos Ok? ¿Continuamos? ¿Sí? ¿Sí? Ya Continuemos Entonces Borro Borro Ahora Sí Ya Página Seis Dice ¿Cuántas Palabras Tiene Cada Oración? Acá no vamos a Encerrar los Sonidos Y las Sílabas Sino Las Palabras Por ejemplo Vamos a ver El ejemplo Uno Dice Los cerros Están De fiesta Los Cerros Están De Fiesta Cinco Palabras Ahora Vamos a ver La número Dos Miren Ahí voy a Buscar otro Color de lápiz Y un poquito Más grueso Ahí está Dice En las Cimas Hay Flores De colores En las Cimas Hay Flores De colores Encerremos Las palabras En un circulito Todos En Las Cimas Hay Flores De Colores ¿Cuántas palabras Hay? ¿Cuántas palabras Hay, Christopher? ¿Cuántas palabras Hay encerradas? ¿Las viste? ¿Sí? Cuéntala Una A ver Ayúdame A ver Para que ayudemos A los demás También Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Palabras Es una oración Palabritas Siete Tiene Muchas ¿Viste? Muy bien Ahora miren La última Dice ¿Cuántas palabras Tiene esta oración? Las Nubes Se desarman Las Nubes Se Desarman Ustedes se dan cuenta Que cada palabra Va separada Con un espacio ¿Cuántas Palabras Tiene ahí Esa oración? A ver Julián ¿Cuántas tiene? Ahí sí Cuatro Cuatro Muy bien Cuatro palabras Súper bien ¿Van bien todos? ¿Sí? Bien Entonces Ahora saben Que podemos Separar La palabra En sílabas ¿Cierto? Las En sílabas Sonidos Y las oraciones Las podemos Separar En palabras Muy bien Ahí veo el Demian Súper concentrado Vamos Demian Tú puedes Demian Vamos Ya Voy a borrar Uno Dos Y Tres Te borro Ya Y Demian Dime Página Siete Tía Sí Sí Mi vida ¿Te atrasaste? Sí No se preocupe Acuérdese Que no es Vaya haciéndolo Con calma Su trabajo ¿Ya? Tranquilito Si quieres Te saltan Las páginas Que te atrasaste Y sigues Con nosotros En la página Siete ¿Ya? Yo soy Página Siete Ya mi amor Vamos Hagámoslo Entonces Dice Lee la siguiente estrofa Todos leamos juntos Hoy los cerros están de fiesta Y bailan al compás de una orquesta Y la pregunta dice ¿Qué crees que conversan los cerros? ¿Qué le estarán diciendo los cerros? Unos a otros ¿Qué estarán conversando? Y ustedes tendrán que escribir en los globos estos que están acá Miren en estos Miren en estos Que están aquí ¿Qué están conversando? Por ejemplo A mí se me puede ocurrir Que uno le esté diciendo Bailemos Y el otro le dice Y el otro le dice Ah Es un ejemplo Ustedes pueden poner lo que ustedes quieran Yo voy a poner el mío ¿Ya? Si ustedes quieren hacerlo igual que yo Pueden hacerlo Pero si quieren hacer algo diferente Lo hacen A ver ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estarán hablando estos cerros? Entonces yo creo que este cerro dice Bailemos Y lo hace con una pregunta ¿Sí? Así yo voy a hacer un signo de pregunta Esto que estáis haciendo Se llama Signo de interrogación De pregunta Y el cerro le va a decir Voy a hacerlo con la letra O Bailemos Y el otro le dice así Con signo de exclamación Porque el signo de exclamación Se pone cuando uno quiere Como decir algo fuerte O quiere gritar algo Así uno dice Sí Va a decir aquí Sí Que quiere bailar Es un ejemplo ¿Ustedes piensan lo mismo? Que los cerros están invitando a bailar Gracias por ver el video Cuando terminen Me van haciendo con el dedito Para yo saber que terminaron Ya Y la José me está haciendo así Justo la vi Javier Farías Dime Profe Es que Mire No está hablando El cerro está hablando La nube Sí Yo no sé Porque la introducción Dice así Como que crees que conversan Yo creo que está malo El globito puesto Pero no importa Nosotros vamos a pensar Que puede ser Que le están preguntando A las nubes O a otro cerro ¿Cierto? Entonces ahí nosotros Vamos a pensar Lo que nosotros queremos Entonces a lo mejor El cerro le dice A las nubes Bailemos Y las nubes dicen Que también quieren bailar Después tenemos Una tormenta Y si los cerros bailan Terremoto Sí Pues imagina Los cerros bailaran Estaríamos todos Así como terremoteándonos Y moviéndonos Menos mal Que un poema nomás Porque yo me imagino Que si los cerros bailan Va a haber terremoto Yo eso me imagino ¿Ustedes no se imaginan eso? Javi, terminate ¿Sí? Ya Vamos a esperar un poquito Ya que están terminando Los compañeros Tener Ser pacientes ¿Coni terminaste? Uy se me pegó la Coni Agustín Guiñas ¿Terminaste? Sí Ya Es que para saber Porque así puedo Veo cómo van Camilo ¿Todo ok? Ah Muy bien Agustín Menegas Sí Ya Ya Entonces voy a borrar ¿Puedo borrar? ¿Sí? Sí Ya Parece que sí Ya Borro 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 No se borró Y la última página Que es la página 8 Que dice Completa la oración Con la palabra Que falta Dice Los cerros Los cerros están De colores Los cerros Están De viaje O los cerros Están De fiesta ¿Cómo están los cerros? De A ver José ¿Cómo están? De fiesta De fiesta Entonces tenemos que escribir De fiesta O sea La pura palabra fiesta Uy Perdón Se activé de nuevo El micrófono sin querer Ya Dice Entonces fiesta Y aquí está escrita La palabra fiesta Entonces yo la voy a marcar Y ustedes tienen que escribirla Acá abajito Fiesta Los cerros Están De fiesta Uy Bien Bien Ya ¿Todo ok? ¿Sí? ¿Conny ¿Estás ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ah ya Ya Christopher Ahora ya sabes Lo que tienes que hacer Entonces cuando llegues A la casa ¿Ya? Te sabes Toda la respuesta Lo vas a poder hacer Rapidito ¿Viste? Incluso puedes ver El video de la clase Si te olvidas de algo La voy a borrar Ya Ahí está Ok Cerramos nuestro libro Así Y lo dejamos A un lado A no ser que le falte algo Que puedan seguir completando Y Vamos Al Colgado Las últimas actividades Para ganarles Yo Ya Yo les voy a ganar Pista La única pista Que les voy a dar Que son Son letras Que hemos visto Y ya Ya Dime una No se lo escucho La A Sí Sí te la escuché Pero a ver Espérate No No tiene Uy me quedó la cabeza No tiene La A Coli Otra A ver A ver A ver A otra Ya Javi La E La E La E Ya Espera Ya Tiene Dos E Julián La C Uy Tiene Doce Ya ¿Qué más? Javier Farías ¿Quieres decir una letra? Espérame Que me perdiste Ahí sí Ya S S S No Rodrigo Ah Ya la dijeron Otra A ver No Cristina Después le digo a la Agustín Venegas La La Pud Agustín Venegas La O Si tiene una O Tiene una O ¿Alguien va? ¿Se le ocurre otra letra? O ya saben la palabra A ver Agustín Guiñes La A La A Ya la dijeron Otra 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 La U No No tiene una U Ay me parece que no voy a ganar Mi tía Por fin ¿Alguien más? A ver Aquí me están levantando la mano A ver A ver A ver ya La I La I Agustín Venegas Ahora sí Cenicero Ah sí Esa era Cenicero Me ganaron Casi les gano A ver Espérenme Cenicero La chuntaron Justo cuando yo la estaba ganando Ya pero Queda una Queda una más Porque traje dos Porque dije Si me ganan en una En la otra les gano yo Ya Espérenme Acá está Es Esta Siempre en las más cortitas les gano Casi Porque nunca he ganado Ya a ver Demian Dime una letra Salo ¿Cuál? Una sola letra A A ver Es que me estoy acordando Ya Tiene una A Sí ¿José? Una E Sí Sí Tiene una E A ver Tiene dos E A ver A ver Vamos Tenguiñas La can Ya Ya Ahí está Coni Teresa Teresa Ay Esa era Y a Cáceres Farías También se la sabía Porque lo estoy mirando Aquí Los dos Me ganaron Y ya ¿Por qué? Ahora no pude ni siquiera Hacerle una carita Al monito Nada Me ganaron Alcita Nosotros somos muy buenas Muy rápido Se pasaron Borra Me ganaron Voy a tener que buscar una palabra Ya vamos a terminar entonces la clase No vamos a alcanzar a ver el video del monos y la voz Pero se los mando después ¿Ya? Y ¿Cómo estuvo la clase de hoy día? Difícil Más o menos ¿Cómo creen ustedes? Recuerden que el lunes es la prueba del libro Y ahí dice Chao Chao Verde Sí Amarillo Ya Ya chiquillos ¿Nos despedimos entonces? Uno Dos Tres Cinco deditos Tienen mis manitos Las abro Las cierro Las pongo a caminar Una escalerita Para subir Y con mi manito Me voy a despedir Chao Que estén bien Me están sacando chiquillos No puedo Me sacaron Y conmédio